Era 2023. Este es el nombre del Encuentro Regional de las Artes que llevará a cabo la Universidad Nacional Cede Región Brunca, este 24 de agosto del 2023, a partir de las 10 de la mañana. Esto será en el campus de Pérez Celedón. Es organizado por el Centro de Arte y Cultura de este centro. Se espera la participación colateral de Danza Moderna Pérez Celedón, Teatro Indígena desde Buenos Aires, Escuela Cinen de Música de Cotobrús, también la participación de Yorjani Trejos, quien es un pintor reconocido en el Cantón de Osa, la participación de la Escuela de Música del Cantón de Golfito, así como también la Escuela Folclórica de Golfo Dulce de Puerto Jiménez y los demás del sur de Teatro de Corredores. Así que una amplia participación de diferentes elementos importantes relacionados con el arte de la zona sur del país que tendrán este encuentro y mostrarán todo lo que hacen.